Música 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 Me pasaba rogando a María que formara Parte de mi vida pero ella Se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Música Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría Música María, lo que no quería Es que andaba saciando la mula Pero ya sabías que no había Un día tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Música Música Me pasaba rogando a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Música Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría Música María, lo que no querías Te andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío Y en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías María, lo que no querías Me pasaba rogando a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Música Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría Música María, lo que no querías Te andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío Y en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Música Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, lo que no querías Te andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío Y en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías María, lo que no querías Te andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío Y en tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Música 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 Música